El sistema de salud en Nicaragua en los últimos años ha venido teniendo nuevos avances a través del modelo de salud familiar y comunitaria que se promueve. En la actualidad se cuenta con 75 hospitales a nivel nacional, 142 centros de salud y 181 casas maternas, entre otros. 142 centros de salud, 1.402 puestos de salud familiar y comunitario, 181 casas maternas, cuenta con 2.388 camas, además de eso, 101 casas para personas con necesidades especiales. Hay 15 centros especializados, entre los que se destacan el Centro Nacional de Octalmología, Centro Nacional de Audiología y Logopedia Carlos Fonseca, el Centro Nacional de Diabetes Porfirio García, el Centro Oncológico de Quimioterapia y Cuidados Paliativos y dos centros para la atención de las adicciones como son el Benjamín Medina y el Valentín Méndez. Tenemos que para el traslado de pacientes a nivel nacional se cuenta con 427 ambulancias terrestres y 12 ambulancias acuáticas y para la atención de las personas y familias que viven en las zonas alejadas de difícil acceso, se dispone de 68 clínicas móviles. Nuestra red médica cuenta con el Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias, el cual tiene 16 filiales. En total son 191 clínicas de medicina natural a nivel nacional. Además se cuenta con 73 clínicas para el manejo del dolor, 52 clínicas en salud mental. Agregó que se cuenta también con programas emblemáticos. Como Amor para los más chiquitos, Todos con Voz y Operación Milagro, donde se ha llevado alegría a miles de hogares nicaragüenses. Una restitución real de los derechos de la salud de nuestro pueblo. Noticias 12, Darlen Tellez.